Mi hermano Pastor Julio César, gloria a Jesús, aleluya. Así que denle fuertes palmas a él, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Primeramente le damos granos a Dios y al hermano que nos consiguió este lindo privilegio, gloria a Jesús, aleluya. Así que hermanos, antes de pasarle al hermano, me da gloria a Dios, pónganse en pie. Bien, yo sé que el hermano va a pasar aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, pueden pasar hermanos, siempre, gloria a Jesús, aleluya. Denle palmas a Dios hermano, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Así que hermanos, que me digan el ministerio de Alabanza, alcanzados por Cristo, gloria a Dios. Así que hermanos, gloria a Jesús, aleluya, pónganse de pie, que haya una cola, que no se enfoque hermanos. Como de Jesús, aleluya, para felicitar el hermano, pastor Julio César, baila, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Y el alabanza que vamos a cantar esta noche, nos da Dios, aleluya, que dice así. El día tan alegre, el día tan feliz, por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy te felicitamos, con todo el corazón. Venga, señor, poco a poco, a flor de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Hoy te felicito! 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 Felicidades hermano pastor, julio César, gloria a Jesús, aleluya Así que hermanos y hermanas, estas son las alabanzas que Dios nos ha regalado Con el ministerio de alabanza alcanzado por Cristo, gloria a Jesús, aleluya Así que hermanos, gloria a Jesús, aleluya Queremos cantar otra alabanza para el hermano pastor, verdadero de Dios Y también a su familia, gloria a Dios, aleluya Así que hermanos, gloria a Jesús, esta alabanza Bien, bonito, verdad, que dice así Amas, si quieres ser feliz ¿Cuánto amas tu pastor? Amas, si quieres la verdad ¿Cuánto lo amas? Amas, y todas cambiarán Amas, la alegría del Señor Que es verdad, amas, al hermano pastor Cantémosle con todo nuestro corazón Gloria a Dios Amas, a Dios Amas, a Dios Amas, a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video